Amigos y amigas que nos ven en nuestro canal de YouTube, hoy hablaremos del mantenimiento de la carretera principal que comunica a muchos municipios y comunidades en la región de los valles centrales y Sierra Sur en el estado de Oaxaca en manos del PRI. Para llegar a este lugar viajamos al lugar de los hechos, tomamos la carretera 131 con dirección a Sola de Vega, Oaxaca, en el paraje conocido como El Vado. El camino que le dieron el mantenimiento es desde este sitio hasta el municipio de Santa María Lachicío. A su paso hay varias comunidades. Primero encontramos a la comunidad de San Sebastián de las Grutas, posteriormente al municipio de San Vicente Lachicío y por último encontramos al municipio de Santa María Lachicío. Ambos pertenecen al distrito de Sola de Vega, Oaxaca. Esta zona es muy conocida por la región ya que hay lugares turísticos con cabañas para acampar y un excelente río con agua cristalina que nos da una inolvidable aventura. Para llegar a este lugar hicimos un tiempo aproximadamente de dos horas de traslado. De recorrido son 100 kilómetros de distancia partiendo desde el centro de la capital oaxaqueña. Este camino tiene una longitud de 31.5 kilómetros, de lo cual presidentes municipales llevan años solicitando el mantenimiento de esta carretera. Hace muchísimos años pavimentaron este camino. Desde entonces no ha habido mantenimiento alguno por las autoridades estatales. Después de tantas solicitudes de las autoridades locales, por fin le dan el sí al mantenimiento de la carpeta asfáltica de este tramo carretero. Es en esta zona que el gobierno de Oaxaca contrató a una empresa constructora para remover toda la carpeta asfáltica y poner nueva carpeta, incluyendo las líneas que dividen a los carriles, así como los señalamientos. En términos generales, este camino lo está haciendo una constructora, aprobada por el gobierno estatal y la dependencia conocida como CAO. Pero realmente, ¿quién es CAO? ¿Qué significa CAO? CAO significa Caminos y Aeropistas de Oaxaca. Y su misión principal es planear, programar, presupuestar y ejecutar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura en materia de caminos rurales, carreteras y puentes del estado de Oaxaca para el desarrollo de la economía del estado, ampliando la cobertura y acceso de los servicios, logrando la integración de los oaxaqueños y respetando el medio ambiente. Se escucha muy bonito la misión y la responsabilidad que tiene esta dependencia de gobierno del estado de Oaxaca a cargo del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, quien es el hueso colorado del PRI. Pero en este caso, CAO contrató a una empresa para realizar los trabajos de pavimentación y todo resultó ser un trabajo reprobado por las autoridades locales, ya que se gastaron el dinero y nunca terminaron de darle el mantenimiento que requería el camino. El equipo de este canal se trasladó al lugar de los hechos para constatar la calidad de trabajo que la constructora hizo en este camino. Obra que costó millones de pesos, recorrimos los 31.5 kilómetros que supuestamente se trabajaron, tal como le estipula el acta de fallo que elaboraron las autoridades estatales, de lo cual nos dice que esta obra tiene un costo de 16.499.699 pesos para conservación y mantenimiento de 31.5 kilómetros de camino. Pero vaya sorpresa que nos llevamos, ya que solo pavimentaron como 6 tramos de 10 metros de largo y el 70% del camino sigue dañado con baches, sin señalamientos y en total abandono. Al parecer, solo pusieron las máquinas y algunas personas para tomarse las fotos, porque el camino sigue igual de destrozado. Amigos, amigas, miren cómo quedó el camino que una constructora trabajó en este tramo, supuestamente para remover, quitar todo el asfalto dañado. Pero ninguna de las dos cosas hizo, ni siquiera los baches vino a tapar. Pero más seguro, los 16 millones de pesos ya se lo gastaron. Así de grande es la corrupción que impera en el gobierno estatal del PRI. Mientras muchos critican al presidente de México con sus caminos artesanales, que tiene 20 centímetros de grosor, y están hechos con cemento más durables. Nada comparado con estos caminos de asfalto, bien lo decía AMLO en sus giras cuando venía a Oaxaca. Miren, recordemos qué decía AMLO al respecto de estos caminos. Que ya el dinero no baje, como siempre, a través de todas las instancias gubernamentales, porque no llega. O cuando llega, ya hubo moche por medio. O otras prácticas que tenemos que desterrar, de que llegue el dinero y una institución de gobierno dice, vamos a hacer el camino nosotros. Y hacen la faramalla de que se convoca, se licita y se entrega a una empresa. Que ya, para recibir esa obra, tuvo que dar un soborno, un moche, a los funcionarios. Y, ¿qué sucede? Ya esa empresa, ya va hacia el camino, nada más para que aguante entrega, nada más. Es una capita de asfalto, lo inauguran, vienen las lluvias y vuelve a quedar el camino de terracería, destruido por completo. Ya no queremos eso. Por eso, el recurso que empezamos a entregar desde el día de hoy es a los gobiernos municipales, para hacer los caminos de concreto, de cemento. Como vemos, así de grande es la corrupción que existe en Oaxaca. CAO no cumple con los compromisos, mucho menos el gobierno del estado. Y nuevamente, los presidentes municipales de esta región volverán a solicitar a que se repare y que se dé el mantenimiento a este tramo carretero. Pero ya sabrán, en papeles y en fotos, este camino está 100% terminado y listo para transitar. Pero la realidad es otra. El diputado local de Oaxaca por Morena, Timoteo Vázquez Cruz, se pronunció al respecto sobre la situación de esta obra, ya que es una burla para los habitantes de Oaxaca, al ver la gran corrupción que impera en el gobierno. Veamos qué dijo al respecto. Fue por parte de esta legislatura la contratación de un financiamiento para destinarlo a inversiones públicas productivas. Fui duramente cuestionado en mi distrito por dar mi voto a favor de dicho financiamiento, pero lo hice al igual que mis compañeros, porque vi dentro del proyecto una importante inversión en el distrito que represento, en el distrito 21. Me refiero a la rehabilitación de 31 kilómetros del tramo carretero del Vado a Santa María de la Chisío. Con ello se beneficiarían un poco más de 40 mil habitantes, siendo un camino importante que comunica al distrito. No hay una sola semana que no recorra esa importante carretera y supongo que para ustedes esos trabajos han terminado. Porque desde hace un poco, más de un mes, que no veo maquinarias, no vemos maquinarias o personal laburando en el mismo. Quiero mostrarte, ingeniero, como responsable de la ejecución y vigilancia de dicha obra, el resultado de la misma, el cual fue grabado el día de hoy a las 8 horas aproximadamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! acompañan en esta tarde presidentes municipales de Santa María San Francisco Caguacúa y Santiago Texitlán que pueden darte testimonio y pruebas de la mala calidad de la obra lo que se diga al respecto creo que sale sobrando son las evidencias las que hablan por sí solas y lo único que me resta decir es que como representante del municipio presentaré las quejas y denuncias si fuera necesario para que se nos entregue un trabajo que equivalga el monto pagado y no lo que se pretende entregarnos en ese sentido te pregunto ingeniero que harás al respecto y en que tiempo la respuesta espero se las des en este preciso momento a los presidentes municipales para que te escuchen puntualmente ingeniero pero además también del dicho refinanciamiento del decreto 809 solicitamos detalladamente el desglose de este financiamiento y bien amigos y amigas suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos para que más gente vea que realmente el PRI sigue siendo el mismo de ayer corrupción engaño y mentira y lo peor de todo que muchos esperan y confían en ellos no cabe duda que el gobierno de la 4T si está cambiando a muchos municipios en Oaxaca con la construcción de sus caminos artesanales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!